El IBEX cierra este viernes con una caída del 0,62% hasta los 10.290 puntos. Los inversores parecen haber optado por recoger beneficios tras una semana en la que el selectivo sube un 1,77%, aunque rezagado frente a las principales bolsas europeas, que de media se anotan un 3%. Los dos mejores valores del selectivo español en estas últimas cinco sesiones han sido los dos fabricantes de acero, Acerinos y ArcelorMittal, que suben un 4 y un 6% gracias a la recuperación de las bolsas chinas. La semana ha sido atípica, marcada por la alerta terrorista en Europa después de los ataques en París que han costado la vida de al menos 130 personas hasta el momento. Sin embargo, los inversores han reaccionado con cautela y al final han dejado al margen la alerta y la preocupación en la que vive Europa para centrarse en los bancos centrales. El miércoles, la Reserva Federal publicó las actas de la última reunión, que apuntan a una subida de tipos en diciembre. Sin embargo, el mercado parece tenerlo ya descontado y celebra la fortaleza de la economía norteamericana, asegura Daniel Pingarrón, analista de IG. Por su parte, las actas del Banco Central europeo hablan de nuevos estímulos y Draghi deja claro que actuará para combatir la baja inflación. Sin embargo, hay poco margen para sorprender al mercado, avisa José Luis Martínez Campuzano, analista de Citi en España. Desde el punto de vista técnico, si miramos al IBEX, lo que vemos es un movimiento lateral que podría formar parte de una bandera de continuidad alcista. Se muestra así optimista José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.